¿Qué papel crees que van a jugar finalmente los factores que hoy parecieran seguir oponiéndose a esta continuidad de la 4T? Pienso en grupos empresariales, pienso en la propia Iglesia Católica cuya directiva pareciera estar en un proceso de confrontación creciente, pienso en los grupos mediáticos, en los grandes empresarios de los medios tradicionales de comunicación, pienso en factores de agencias de Estados Unidos. ¿Todos esos factores de poder crees que tendrán que acomodarse a los nuevos tiempos si gana Claudia Sheinbaum o que van a seguir jaloneando, peleando a lo largo de lo que viene, Lorenzo? Una combinación, Julio. No van a dejar de pelear, sobre todo porque han de considerar este es el momento. Ya se va Andrés Manuel, ya no tienen la armadura, la 4T, de esta especie de capa mágica que cubrió, que era Andrés Manuel y su carisma cubrió a la 4T. Ahora ya no está. Entonces están más débiles y es cuando tenemos que atacar. Pero por otro lado, también está una lógica, digamos, muy realista. Es la posibilidad de llegar a un acuerdo con Claudia. Esta señora ya no va a usar el lenguaje tan duro y directo y tan hiriente y tan aplaudido por la mayoría. Entonces vamos a ver si entre una situación de debilidad relativa, porque ya no tiene ese fuerte liderazgo y si nosotros moderamos y le ofrecemos algo, le ofrecemos ya no ser tan, ya no poner la emoción que le hemos puesto a la oposición y llegamos a un arreglo. Creo que va a estar entre estos dos. El primer año va a ser importantísimo. Ahí es donde se van a definir los estilos. La oposición quiere volver a lo que tuvo, que es imposible. No es posible volver a recrear el tipo de sistema político tan peculiar que vino de la revolución mexicana y que tan buen éxito y tan buen resultado le dio a las clases de arriba, porque sí, les quitó la tierra a ciertos latifundistas, pero en realidad grupos ya importantes económicos como el grupo de Monterrey estaban creados desde la época de Porfirio Díaz y la revolución no les hizo mayor mella y se pudieron adaptar y siguieron. Entonces estos grupos quisieran quizá en como una fantasía volver a tener el arreglo que tuvieron con Miguel Alemán, con Carlos Salinas, con Fox, etcétera. No es posible eso. Pero van a buscar algo menos incómodo de lo que experimentaron en estos seis años, esa ruptura entre la élite política y la élite económica. Algo que los no los satis... puede ser que no los satisfaga del todo, pero puede ser que no los raspe tanto como ahorita. Y esa búsqueda nos dará algo nuevo. Sheinbaum nos ha dicho, y yo espero que, si gana, lo pueda llevar a cabo, que ya no volverá a ver ese maridaje entre poder político y poder económico. Otra vez, la biografía de Claudia es un indicador de que puede ser así, pero a lo mejor se va buscando un acomodo, pero ya no volverá a hacer lo que la situación tan cómoda que tuvo el sistema autoritario, pues estaban como Pedro por su casa en los recintos del poder. Ahora creo que ya no va a ser así. Y esa va a ser una de las fórmulas que puede Claudia establecer para su propia legitimidad, que no se le note, que no se vea que las puertas de donde viva en Palacio Nacional o donde decida vivir están abiertas todo el tiempo para los grandes actores económicos.